Otra vez con la noticia La primera es puente grande y se repite la enrugada La tercera es la vencida o se quedarán con las ganas Trece años de la fuga, tardaron en encerrarlo Cuando en un regaderazo, el viejón hizo un relajo El señor se encuentra libre, otra vez se la pelaron Pues él sigue siendo grande, otra vez se ha comprobado Por un túnel se ha escapado, eso es lo que se comenta La costumbre ha estado sentado, menos detrás de las becas Aunque tiene su legado que le respalda la empresa Su sangre no es para encierros, le gusta estar aquí afuera Disfrutando de la sierra Los cuates de Sinaloa Si ya saben que se pela, pa' que quieren encerrarlo El señor sigue creciendo y es muy grande su respaldo Les costan amaros trabajos y es que vuelven a intentarlo Sigue siendo el más buscado de los capos mexicanos Es Joaquín Guzmán Loera, lo es y seguirá siendo El jefe de Sinaloa, también jefe del gobierno Dicen que eso fue planeado y al pueblo lo están mintiendo Y lo del túnel fue un invento y por la puerta salió el viejo Solo los involucrados pueden darles la respuesta Aunque no hay ningún apuro, como quieras se demuestra Que la corrupción es grande, creo que ya se dieron cuenta Tal vez no estuvo encerrado y si, si no hay diferencia Quien manda es la delincuencia